Bueno, pues llega la primera prueba seria para el Real Madrid femenino, el recibiremos este domingo a las seis y media de la tarde al Levante, un equipo que está llamado a competir con nosotras para posición champion, para intentar meterse otro año más en la previa de la champion, vamos a ver cómo llega uno y otro equipo, esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. El Real Madrid femenino. Creo que el equipo poco a poco va cogiendo sensaciones, va cogiendo mejoría y es importante eso porque al final es como he dicho muchas veces, es un equipo que llega sin pretemporada apenas, recordar que viene todo marcado por este Mundial de Australia y Nueva Zelanda y que contra el Valerenga yo creo que las sensaciones son bastante buenas. Es lo que digo, a mí un equipo que genera ocasiones y que de hecho para mí el Madrid mereció ganar de más, salvo esos primeros 20 minutos donde el Valerenga apretó muy bien, para mí juega bien y genera y genera mucho. Pero vamos a hablar del Levante, vamos a centrarnos del conjunto levantinista, como he dicho un conjunto levantinista que no está teniendo el mejor de los arranques ligueros en esta temporada, un Levante al que ya sacamos 6 puntos, por eso es importante el duelo de esta semana. Este domingo será por Dazón, este domingo a las 6 y media de la tarde frente al conjunto de Sánchez-Beran, el Alfredo Di Stéfano. Veremos a ver cuál es el nivel que tiene el Real Madrid, yo creo que en Liga F mucha parte de la clasificación a finales de este año, a mitad de junio, pues tiene que ver con estos duelos directos que vamos a tener frente a, por ejemplo, el Levante o contra el Atlético de Madrid o contra equipos que yo creo que se puedan meter ahí en esa pomada para intentar estar en la próxima fase previa de Women's Champions League. Os fijáis que hablo en clave Women's Champions League previa, hablo ahí porque yo creo que estamos de acuerdo, ahora mismo el Real Madrid está en la clasificación, son segundas, empatadas a puntos con el FC Barcelona, el Levante ahora mismo en directo, porque se está disputando el partido del Valencia, el Valencia habría pasado por delante con un partido más, está ahora mismo venciendo 2-1 al Betis en el partido que enfrenta a las valencianas contra el conjunto bético y un Levante que llega ya digo con urgencia, es un Levante que está a 6 puntos del Real Madrid, a 6 puntos del segundo puesto, que un Levante que bueno, que no ha podido contar en alguna de estas jornadas con la máxima goleadora de la temporada pasada de la Liga F, máxima estrella yo creo del conjunto levantinista y estrella internacional, Alba Ceteña, Alba Redondo, un Alba Redondo que jugaba unos 67 minutos la pasada jornada y un Sánchez Vera que va a tener que poner toda la carne en el asador en el Día Estefano y os explico, la pasada jornada jugaba con un sistema de 3-5-2, jugaba con Holborn en portería, perdonad por el apellido, con Antonia, con María Méndez y con Mendoza y jugaba con un centro del campo con dos carrileras, importante tener eso en cuenta, siempre os lo digo, importante porque las dos carrileras es digamos a mí es un sistema que me gusta porque sin caso de tener que defender hechas el equipo para atrás al final se te convierte en 5 defensas y 3 centrocampistas, pero bueno vamos a ver cómo componen las piezas cuando arranca el partido, con Ángela Sosa y Paula Tomás en ambos carriles y con Ana Torrodá, una centrocampista de calidad procedente de la ex valencianista, procedente del Valencia, con una Paula y con Andonova, digamos que haciendo un poquito más adelantada de las otras dos anteriormente mencionadas, que será la que tendrá digamos la capacidad de filtrar esos pases o intentar liderar esas contras que pueda hacer el equipo de Vera para Gaby Núñez, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino y sobre todo para Alba Redondo que estoy seguro que este partido va a jugar todo recordad, el Levante ahora mismo va sexta en la clasificación, como digo en directo, la clasificación en directo, sextas, está a 6 puntos del Real Madrid en caso de no puntuar podría ponerse a 7 en caso de empate o a 9 en caso de derrota, o sea que está obligada a ganar porque por aquí pasan muchas de las opciones del conjunto levantinista de estar en Women's Champions League también teniendo en cuenta el nivel que tiene el Atlético de Madrid, que va a cuartas, que están a 5 puntos del Real Madrid que también es una distancia considerable, pero que yo creo que van a ser los dos equipos que van a pujar por esa tercera plaza el Real Madrid intentará hacer ese pleno de victorias, ese 8 de 8, estamos en la sexta jornada y como novedad se va a dar premio a la mejor jugadora, no espero grandes cambios de Toril respecto al once que sacó en Oslo el pasado miércoles podría cambiar el sistema de S4-3-3, S4-2-3-1, hay digamos que posibilidades porque mucha gente hablamos de la posibilidad de Carolyn Weir yo creo que es lo que digo, de Carolyn Weir no puede hacer nadie, puede hacer solamente Carolyn Weir, no la tenemos, es la realidad pero yo creo que hay jugadoras que pueden apostar por esa posición, una de ellas, yo creo que hablábamos con John Albert que lo tendremos en el canal próximamente, a ver si cuadramos fecha, es justamente esa, la de media punta yo creo que Linda tiene potencia, sabe filtrar pases, es asociativa y yo creo que cuajaría muy bien de hecho yo creo que es su posición más fuerte, donde más desarrolla sus cualidades, a pesar de que en el Real Madrid en la banda izquierda no lo ha hecho mal, y yo sacaría a Healy Raso que nos puede dar mucha profundidad sobre todo como he dicho antes, ante la posibilidad de que las dos carrileras que saque Sánchez Vera bueno, pues se conviertan en laterales, yo creo que nos puede dar mucho uno contra uno, tiene pase atrás y yo creo que podría ser de la partida, en la banda izquierda, vuelvo a repetir y es donde más me gusta donde yo creo que más va a brillar, Atenea del Castillo, en la banda izquierda está haciendo auténticos estragos y es cierto que el otro día contra el Valerenga entraba de refresco y creo que nos dio mucho sobre todo salió con muchas ganas, con mucha garra, hay prueba de ello, yo creo que es el tercer gol que ella misma marca, un balón que recupera a ella, el centro del campo, veremos a ver en el centro del campo, yo vuelvo a repetirlo, si no pone un 4-3-3, yo apostaría por el 4-2-3-1 donde seguramente jugarán Tere y Sandy y Toleti, también teniendo en cuenta que hay parantes selecciones pero Tere y Toleti yo las sacaría, yo creo que el Real Madrid con Zornoza y con Tere con ante equipos que se encierran, yo los veo demasiado planos, yo creo que al final Claudia Zornoza es una jugadora que aunque la pongas de media punta y tiene muchas cualidades y sigue siendo esa jugadora que te puede aportar, yo creo que al final acaban jugando porque la naturaleza de la jugadora acaban jugando en una misma línea, yo creo que al final yo apostaría por esa figura de media punta, Zornoza la dejaría para el segundo tiempo porque siempre te viene, y más por el nivel que está teniendo Tere, siempre te viene muy bien dar refresco en el segundo tiempo, dar ideas al equipo a la hora de si se te complica y yo creo que la dejaría en el banquillo, Zornoza sacaría ese doble pivote, ya te digo con Toleti, que es una jugadora que para este tipo de partidos te viene muy bien porque una de sus cualidades, aparte de que está en racha con los goles es esa manera de romper líneas del conjunto rival en conducción a mí es algo que siempre me llama la atención y en defensa, bueno pues en defensa yo creo que va a apostar por su defensa yo creo titular, Alberto Toril, con Ollán, con Cátelen y veremos a ver también me queda la duda, me queda la duda de vamos a ver si hay rotaciones la entrada de Iván Andrés por Rocío o por Cátelen, o sea, me entra esa duda y en la banda izquierda yo creo que va a jugar Olga Carmona va a volver a jugar Olga Carmona teniendo en cuenta que ahora hay paros de selecciones que después del parón viene la Real Sociedad, ya empieza lo bueno Women's Champion League, que justamente, doy la noticia aquí el primer partido lo disputaremos en el Di Stéfano frente al Chelsea y después del Chelsea tienes que viajar a Barcelona así que vamos a ver, Alberto Toril, cómo se le compone vamos a ver cómo se desarrolla el partido y espero que os haya gustado esta previa un abrazo y hasta la próxima